¡Suscríbete al canal! Bueno, yo básicamente aprendí mi español en otros países. Cuando llegué aquí hace tres años, me sentí como si no hablara español. El idioma era tan diferente que ya empecé a hacer una lista de las diferencias que encontraba y un día yo dije, ¡Wow! Esto ya es bastante extenso, podría ser algo un poco más grande y así salió el libro. Pero es que aún los países de habla hispana también tienen unas diferencias bastante marcadas. Cada país tiene como unas palabras que son regionales. Correcto. O palabras que pueden decirse, por ejemplo, aquí hay unas palabras que en otros lugares serían malas palabras. Eso pasa también. Y eso está en el libro, de hecho. O sea, parte del idioma, incluyendo ese tipo de palabras, y ya está bastante extenso el libro, tiene sobre 1.500 palabras. Así que van a encontrar de todo ahí. Oiga, me acuerdo a una persona, ¿su primer idioma es inglés? Sí. Que una persona que su primer idioma es inglés se ha dado a la tarea de crear esto. Usted tiene que haberse sentado a escuchar mucho al puertorriqueño hablar. Sí, en realidad, durante el día, básicamente, siempre salía cosas. Leyendo el periódico también salía y empecé a anotarlo porque muchas veces no entendía qué estaban diciendo. Así que preguntaba y, bueno, así empecé. Aquí se usan muchas palabras del idioma inglés, que las hemos hecho, ¿verdad?, parte del vocablo diario. Algunas de ellas mal usadas, algunas de ellas anglicismos, algunas de ellas no están en el diccionario, porque algunas han sido aceptadas por la Real Academia Española. Claro, así es. Bueno, algunos ejemplos. Si me puedes hacer un favor, ¿no? No dicen favor, es favor. Este, mire el niño, parece un poco chubby. Sí. Qué lindo ese puppy que está ahí. Panties, hickey. Hay un montón, realmente, que la lista sigue. Obviamente, colores. Él ha puesto aquí también hasta frases. Se dice que varias cosas, por ejemplo, que nos describió nuestro puertorriqueño es que vamos a darnos unos drinks. Sí. Cuando nos invita a alguien, ¿verdad?, como a salir. Eso va con un gesto, ¿no? Vamos a darnos unos drinks ahí. Hay gestos también que realmente... O sea, usamos mucho las manos para hablar. Sí, y las manos, la cara. El cuerpo, o sea, mucho lenguaje corporal. Yo entiendo esto, esta caña, por ejemplo, sí, sí. Y tiene, por ejemplo, no entendiste, no escuchaste a alguien, mueves la nariz así. Como que, ¿qué dijo? Que, claro, si me lo puedes repetir. Sí, sí. Aquí él dice que frases muy comunes que también nosotros usamos es, eso es así, así es la cosa, ni modo, como tal, ya tú sabes. Olvídate de eso, que es lo que hay. Eso es parte de, ah, pues bien. Sí, sí. Entonces son, si se fijan, van a salir en, todos los días salen. Y el ok, que está todo el tiempo con nosotros. Sí, sí. Ok. Eso es algo. Pero yo creo que ya eso está a nivel mundial, el ok. Sí, sí, se copia en todos lados. Ya es algo que está... Entonces dice que palabras muy comunes y particulares de nosotros, el cubo, el zafacón, ahorita... Yo diría que ahorita es mayormente del mexicano, más que nosotros. Sí, pero aquí tiene un sentido... Diferente. ...a largo plazo. Ajá. Ahorita nos vemos. Ahorita es, en México, por ejemplo, es ahora mismo. Exacto. Y, bueno, de hecho, yo aprendí ese porque tuve un problema al principio. Cuando llegué acá, alguien me dijo, ahorita, y yo estaba esperando los dos minutos, y a las seis horas llega la persona, y yo dije, ¿pero qué pasa? Y, bueno, aprendí así. Embuste por mentiras. Sí, también, también. ¿Verdad? Que sería Pepino, de San Sebastián, Disparate, Revolú, Chabar, Coraje, Mahón, Nítido, Trililí. Está bien, bien interesante. ¿Cuántas páginas tenemos en este libro? Son básicamente 100 páginas acá. Son 1.500 frases y palabras. Para que la gente se escuche, yo creo que es importante. A veces no nos escuchamos y no prestamos atención a lo que hablamos y a lo que decimos. ¿El libro ya está a la venta? Sí, ya salió en enero de la venta. Están las librerías aquí en Puerto Rico, donde quiera se puede encontrar. Al mismo tiempo, pueden llamar al editorial Publicaciones Puerto Riqueñas, el número creo que es 759-9673, y pueden preguntar exactamente dónde está la librería más cercana a su casa. El libro, por lo que veo, aquí ojeándolo rápidamente porque lo acabo de recibir, veo que tiene, que está escrito en muchas áreas en español, pero en otras en inglés. Al principio, por ejemplo, hay una sección de gramática, una sección de pronunciación. Está en inglés y está en español. Luego, cuando se pasan todas las palabras y frases... O sea, hay como un diccionario de lo que significa cada frase y cada palabra. Sí, exactamente. Es una lista ahí de todas las palabras que sacan de inglés y que usan tal como son en inglés. Pero la mayoría es un diccionario explicando, con ejemplos en algunos casos de la frase de español. Pero en otros países de habla hispana ya muchas de esas frases y palabras en inglés también son usadas en su vocablo diario. Sí, sin duda. O sea, que nosotros no somos la excepción. No, 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 no. Cada país tiene su propio idioma. Yo he vivido, este es mi cuarto país hispano, y he tenido que aprender un idioma diferente en cada de esos países. Pero es la primera vez que se dedica a escribir un libro. Sí, sí, sí. No, aquí yo creo que anoté muchas más diferencias de lo que esperaba y eso como que me motivó un poco a hacerlo. Y lo hace mayormente para que personas como usted que han estado en otros países puedan entender lo que la gente quiere decir. Yo empecé el libro así, de esa forma, pero realmente por lo que me ha dicho la gente aquí, este, muchas personas nativas de Puerto Rico están muy interesadas en el libro porque no sabían que quizás era un tema que era diferente aquí, que era especial de acá, y están aprovechando, aprendiendo un poco más de su propio idioma. Sobre todo que muchas veces no terminamos las palabras arrancado por arrancado, ¿verdad? Vamos para allá, por decir vamos para allá. Son cosas que, pues, que nos caracterizan a nosotros los puertorriqueños y el arrastrar la R en muchos pueblos de la isla, el ajo, por arroz, o sea que son cosas que hay. Ya lo saben, aquí lo tiene Speaking Body. Así que, pues, que nos caracterizan a nosotros los puertorriqueños.